Y acá estamos con algunas preocupaciones que no dejan ser ajenas a los trabajadores en general y a nosotros inclusivamente hablamos hoy del trabajo de la construcción. Nosotros venimos preparando ya hace varios días, ya hace cuestión de una semana, un paro que nos toca el día de mañana. Vamos a empezar los paros con el tema de que el avance de la negociación colectiva no es el que esperamos y vamos a comenzar una serie de movilización a partir de mañana con paros regionales. Mañana estaría parando de 9 a 13 horas el regional eje Ruta 5, estaría volando Florida, Durán, Otaquanembo Rivera. Estamos parando la construcción de 9 a 13 horas. Y acá en Taquanembo lo que estamos invitando a los trabajadores y a aquellos que están por una razón o otra desocupados, sabemos que hay muchos lamentablemente, también a que nos acompañen mañana. Empezaremos primero a parar a las 9 y la idea es concentrarnos al principio en nuestro local sindical. Y ahí entre todos los compañeros que estemos vamos a resolver cuál va a ser la movida que vamos a hacer. Hasta el mediodía. Pero bueno, hay varias movidas para hacer, algún recorrido de obra, algún trabajador, asamblea con algún trabajador que por una cosa u otra no haya parado. O puede ser una posible movilización según la fuerza hasta el Ministerio de Trabajo también, porque ahí el problema que tenemos hoy en los consejos salariales son las pautas salariales. ¿Qué son las pautas salariales? Porque a veces uno habla, porque más o menos entiende, son lo que va a marcar el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Vivienda sobre qué inflación vamos a tener aquí en perspectiva aquí los tres años. Y sobre esa base empezar a discutir el salario. Entonces hoy no están las pautas, no están. Venimos insistiendo en que nos bajen las pautas, que hoy, que mañana, que la semana que viene. En una semana nos tuvimos cero avance, estamos hablando del martes pasado, mañana, martes, cero avance. Entonces lo que estamos empezando, bueno, a tomar estas medidas. Y yo creo que, bueno, es el momento, todos estamos acostumbrados, hemos logrado los objetivos que hemos logrado peleando. Y bueno, ya es el momento de comenzar a luchar, en este caso, como tiene que ver con el salario. Así que la invitación es para mañana, de 9 a 13 horas, para Tacuarembó, para también la misma, digamos, en Paso Toro, San Gregorio, también. Y bueno, vamos a estar ahí, concentrándonos en nuestro local sindical, y ahí resolveremos cuál va a ser la medida que vamos a tomar el resto de la jornada. Así que paramos mañana, 9 a 13 horas. Luis, hablando de trabajo aquí en Tacuarembó y en departamentos aledaños, por ejemplo, UPM2, en lo que tiene que ver con la construcción, seguramente ya está en la última etapa. Hay prácticamente poco personal en lo que tiene que ver con la zona. Y estamos hablando por debajo de los mil compañeros. Lo que estamos hablando de 800 compañeros están quedando en la planta. O sea, prácticamente al lado de los que estuvieron, nada. Y esa repercusión la está sufriendo Tacuarembó. Muchísimos trabajadores, estos días hemos estado con cantidad de compañeros teniendo luego el tema despido, porque hay compañeros que hicieron permanencia, porque venían trasladados de otra obra, despido, mucho fosér. O sea, el fosér es lo que te da la claridad de cuánta gente está quedando sin laburo, porque vienen con una baja actividad. Y entonces todos los días estamos siendo un montón de compañeros, no sabría decirte, pero este mes seguramente vamos a tener por encima de los 100 compañeros para retirar su fosér. O sea, estamos hablando que hay más de 100 compañeros que en un mes perdieron el laburo. Entonces esos números están preocupando porque no se habla de muchísimas horas, pero perspectivas más adelante, cuando la necesidad del trabajador es mañana, ayer. Entonces, bueno, también a esos trabajadores que hoy están en su casa, los estamos invitando para mañana, a que nos acompañen, porque también son parte, no van a dejar de ser trabajadores de la construcción, y son muy necesarios para estos momentos difíciles que estamos pasando la industria de la construcción en todo sentido.